Fue muy duro la trágica de esta mañana porque esta mañana a las seis y media de la mañana se vino una avalancha quedaron dos niños y la mamá encerrada y nos le metimos ahí a sacarla de evacuarla pero fue muy terrible aquí esto está en altos una zona de riesgo muy muy brava yo vi esa avalancha pero grandotota eso es como a como un segundo cayó yo apenas la vi lejos y yo comencé a gritar y esto abajo sabe una señora con dos niños y esto y un vecino fue y los rescató todo todo se se perdió todo se perdió televisores nevera bueno gracias al señor que se pierda eso pero que no se pierdan las vidas habían dos niños enterrados ahí yo lo saqué ya venía con palos y venía con todo y entonces nos tumbó la pared de atrás y la como puede ver el segundo piso donde yo vivo ya está a punto de colapsar la noche aproximadamente de las 11 de la noche empezó a llover en el municipio de piedecuesta hasta aproximadamente nueve de la mañana una fuerte aguacero en el cual ha causado inundaciones y derrumbes en el casco urbano y en las veredas del municipio de piedecuesta en el casco urbano tenemos afectados los barrios de san marcos 30 casas afectadas y una casa en pérdida total el barrio de bariloche en el cual tiene afectadas 14 casas los barrios de san pedro san cristóbal la vereda pajonal en la vereda las amarillas tenemos un deslizamiento de tierra y no tenemos comunicación con la vereda tenemos el albergue la casa de la casa de mercado campesino se ha condicionado este lugar para las personas afectadas pero la gran mayoría de personas pues se han reubicado en casas de familiares de unas 150 personas han sido afectadas en el municipio de piedecuesta